¡Ay, ya, ya! ¡Eh! ¿Quiere para? ¡Para! ¡Buena, para! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vamos! ¡No te desesperes, niña! ¡Date un poquito, para! ¡Date un poquito! ¡Vamos! ¡Cóntale! ¡Date! 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 ¡Bien! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado a mí, buena miña, buena, eh. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacó! 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 ¡Sacá! ¡Sacé! 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 ¡Sonidos! ¡Si, si! ¡Sí, sí! ¡No te vétasko! Bueno, bueno, que no. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 ¡Solo! ¡Solo! Bueno, ahora vamos a ser... El partido que vamos a salir, un loco que te va a hacer El Príncipe, el 4 al장, un poco Caminando ahí, vamos con el lado Porque leo 5 al rato ¡Dale, recuerdo! ¡Dale, recuerdo! ¡Dale! ¡Dale, balsa! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Buenas al 2! ¡Vamos vuelta! 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 ¡Andy se cae solo ahí! ¡Andy! Un poquito 30 de frijol. Ya está. ¿Para que no pasa nada? Ya está. ¿Está acabado todo? ¿Está empujado? Dale, díselo. Ya tu vuelta. Vamos a buscarla. Vamos a jugar acá, burro. ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! 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 ¡Para! 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 ¡Para ¡Suscríbete al canal! 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 No le saquen sus brazos. 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Hay que seguir, hay que seguir. 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 Hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.